Ando rodando por la ciudad sin rumbo Buscando un efecto que me saque de este mundo En el bardark el rulo me está esperando con un grabador En fast forward voy a llegar silbando Un Drácula Lumpen deambula sediento Entre las piernas del microcentro Hay cuadros cromáticos, chicos románticos Y Bobo y cantando en VHS Cuando sangran las heridas Y no hay ángel del dolor Que anestesie esta especie de muerte que viene Poco a poco Ya se está haciendo de día Y nosotros bailando Con la dulce dopamina Que nos vuelve locos Dame un tiro por favor En el medio del corazón Quiero desaparecer Antes de que salga el sol No me gusta quedar bien Ni con Dios Ni con el diablo En la ruta del exilio Me voy a morir cantando El rock and roll Que me gusta tanto Dame un tiro por favor En el medio del corazón Quiero desaparecer Antes de que salga el sol No me gusta quedar bien Ni con Dios Ni con el diablo En la ruta del exilio Me voy a morir cantando El rock and roll Que me gusta tanto Que me gusta tanto